Chupa Chupacha Otra chiquitita, chiqui chiquitita En mi corazón, chupa chupa chon Venite que soy este gran día, chiquitita Quedate que soy el nuevo día, chiquitita De nuevo muy juntos, chupa chupa chon Dame una A, chupa cha, dame una E, chupa che Dame una I, chupa chi, chupa chiquitita Desde adentro, desde acá te estoy llamando otra vez Estando juntos nos miramos, todo empieza otra vez Extrañaba tu mirada y tu risa alborotada La alegría, chiquitita Y la magia que me daba, chupa chupacha Siempre chiquitita, chiqui chiquitita En mi corazón, chupa chupa chon Venite que soy este gran día, chiquitita Quedate que soy el nuevo día, chiquitita De nuevo muy juntos, chupa chupa chon Dame una A, chupa cha, dame una E, chupa che Dame una I, chupa chi, chupa chiquitita Chiquitita En tu corazón, chupa chon Chicos, ¿dónde se metieron? Funcionó, la vieja siguió de largo Chicos, chicos, basta, basta A ver si todavía nos descubre por los gritos ¿De qué hablan? No, lo que pasa es que acá mi amigo Guille Camufló la puerta acá con un espejo grande Ay, Guille, sos un genio Bueno, esperen, esperen Pero mejor vayan rápido Porque si ella no los encuentra Se va a poner muy mal, en serio Guille, queremos estar un ratito más con vos Ay, te pregunto que otro día, mi amor Pero ahora vayan a su cuarto, por favor Vamos, chico, le dan la mano Y se agarra el codo, Lito Sí, vamos, vamos Chao, bolet Chao, bolet Chao, bolet Chao, bolet Chao, bolet Chao, bolet Bueno, hija Tú también tienes que descansar Sí, ya sé, ya sé Bueno, las cosas no van a estar tan mal Si ustedes están acá Cuiden mucho a los chicos Sí Nosotros nos ocupamos Vamos El barco de la vida nunca se detiene Aunque le toquen noches oscuras Aguas revueltas y tormentas terribles Sigamos navegando, chicos Juntos, como siempre Porque estoy segura que muy pronto Habrá un amanecer lleno de sol para todos nosotros En el comienzo fue un sinfín No hubo principio ni final Solo aprender a caminar En el comienzo fue un sinfín Por favor, no me esquives más Vos y yo tenemos que hablar sí o sí ¿De qué? ¿Qué pasa? Esto pasa Que te quiero Y que no podemos seguir jugándola de amiguitos Mosca, ¿qué hiciste? Lo que siento, Barbie No puedo seguir fingiendo más Te quiero Y me muero de ganas por saber si a vos te pasa lo mismo Porque si es así Tenemos que luchar por lo nuestro, ¿sabés? Traidora ¿Viste? Yo sabía que te gustaba mosca Entonces fue un sueño Solamente un sueño ¿Cómo se tragó Martillo que estábamos charlando en la cocina? Si por lo menos al refugio se hizo un secreto Dale, dale, levantate Dale, vamos a llegar tarde al colegio, Barbie Además te vas a perder los nutritivos desayunos de Martirio ¿Qué pasa, Barbie? ¿Tuviste una pesadilla? ¿Con quién soñaste? No, no me acuerdo Bueno, bueno, dale, levantate Te esperamos en la cocina, ¿eh? Pero apurate Aflojate, porque hay alguna vez ¿Qué te pasa? Aflojate Buenas Buenas, ¿qué tal? ¿Quién? Te apagó ahora, Barbie Don Paco Don Paco ¿Puedo creer que usted tiene? ¿Cuánto tiempo que no lo veo? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué anda haciendo? Que me pague los tres meses atrasados del dinero que me debe Eso se me ofrece Sí, no, hasta tres meses ya Qué bárbaro Qué increíble ¿Sabe qué pasa? Es que la cosa no anda No me entra ni un cliente Ni para remedio Es un problema suyo ¿Eh? A mí no me interesan sus clientes O me paga o se va del galpón ya mismo ¿No está viendo? Yo le voy a pagar ¿Cómo le voy a pagar? Por favor Yo soy un hombre de... Peso por peso le voy a dar Lo único que yo le pediría es un poquito de tiempo Nada más Ah, ¿tiempo? Sí Ah, ¿necesita tiempo? Bueno Le voy a dar tiempo Bueno Hasta mañana Ni un minuto más, ¿eh? Pero, don Paco Pero... No, hasta mañana ¿Y dónde saco la guitarra? ¿Yo de dónde la saco la? Lo único que me falta, ¿eh? Quedarme en la calle Lo único que me falta ¡Venga! ¡Hola! ¡Hola! Qué lindo verte Pasá, pasá Bueno ¿Y mi papá? Ah, está descansando Oh, qué pena Me quería dar un besito Ay, ya tan dulce Bueno, pero cuando se despierta le digo que estuviste acá Bueno Ay, mire, no sabés cómo me gusta esta casa Bueno, mejor Así venís más seguido por acá Bueno, yo estaba pensando en otra cosa Conozco esa cara Cuando pones esa cara tiembla ¿En qué estás pensando? En que... En que sería re lindo vivir acá Con ustedes Con mis papás Eh, ya sé, ya sé No me digas nada, Belán No te gustó mi idea, ¿no? No, escúchame, Sol No, no es eso ¿Sabés qué? Con tantos problemas en realidad nunca lo había pensado Entonces, ¿quiere decir que sí puedo? Sí, claro que sí, sí Ay, gracias, Belén, te requiero, gracias Hola, Nacho ¿Qué haces? Pienso ¿Pensás? Sí Mirá lo que te traje ¿Hola, mi papá? Sí Al final con todo el problema que hubo ayer no te la pude dar No importa Bueno Disfrutala tranquilo, eh ¿Quién te escribió? Querido Nacho Nunca estoy solo, ¿sabés? Porque cuando llega la noche y cierro los ojos Lo primero que se me aparece es tu sonrisa Las rejas no existen cuando un papá y un hijito quieren estar juntos Te mando un beso muy, muy grande y un abrazo muy, muy fuerte Tu papá, que te quiere mucho ¿Qué hacer con prisionero blanco? Águila dorada Prisionero, tener que morir Tú ser nuestro gran cacique, yo cumpliré órdenes Arco ahí, o tres pintores de la cara ¿Pero quién eres tú? Que se atreve a amenazar al gran cacique Águila dorada Yo soy... ¡Ciber Nacho Mar! ¡Tú! ¡Livo! ¡A tu fuente es a tu prisionero! ¡Tú morirás con él! ¡Atrás! ¡Ja, ja! ¡Pieres tocados! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Perdónanos la vida! ¡Perdónanos la vida! Tú es capaz Mientras yo líquido a estos salvajes No Hay que ser clemente con los vencidos Tienes razón ¡Vamos! ¡Que los caballos nos esperan a huir! Yo también te voy a escribir, papá Ay, Guise, soy retorpe No sé cómo la rompí No te preocupes, mi amor Seguro que es una pavada A ver... ¿Ves? Es un cable suelto Pero ya te lo arreglo Esto acá... Ahí... Ya está Listo, escuchá Ay, gracias, Guise Mica, decime la verdad Vos la rompiste a propósito Porque sabés que tenés un novio genio No te lo arregla, ¿no? Tonto ¿Pueden saber qué hacen ustedes todos ahí? Eh... Nada, señorita Martirio ¿Cómo nada? ¿Y esa música? Eh... Es que se rompió la fonola y Grillo la arregló Ah, esas no son horas de escuchar música Si yo hice un reglamento Es para que lo respeten Además, acá la única que decide Qué se arregla y quién lo arregla Soy yo ¿Entendieron? Sí Un momento, ¿qué llevas ahí? Mi caja de herramientas Tu ex caja de herramientas ¿Qué? Dámela Con mis herramientas no se meta ¿Cómo? ¿Vos me estás diciendo que no me la vas a dar? Que llevasela Hiciste lo que te convenía Ah Y no quiero ni noviazgos Ni besitos Son demasiado chicos todavía Guille, no te preocupes Todo va a salir bien Sí Era hora de que alguien te tratara como lo que realmente sos Un baboso ¿Qué decís? ¿Qué pasa? ¿Quedás perigual? Dale, vení, dale No vale la pena Prefiero ser un baboso antes que un parásito de hiena ¿Te gusta la carta que le hice a mi papá? Noche, me encanta ¿Pero cómo se la vas a llevar a la cárcel? Sí Se la dio a Piojo Y la lleva Pero tengo que tener mucho cuidado De que la bruja de martirio No se dé cuenta ¿Qué dice esa carta tan tierna? A ver Señor Gerardo Díaz Pero mirá vos, qué tierno Lástima que sin mi permiso de acá no sale ninguna carta Y bueno, dé mi permiso y chao Podría ser Está bien Te doy mi permiso Pero no creo que llegues, Ana No, no, no No, 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 rompa Nadia, por fin te encuentro Yo sé qué hacer con los pedacitos que sobraron de los vestidos de martirio ¿Qué te pasa, nena? ¿Te sentís mal? ¿Qué? ¿M-m-m-m-martirio? Así que te divertís Destruyendo mis vestidos Ahora vas a ver cómo me divierto yo con vos Vení conmigo, Sateresita ¿Qué hace Sol? Guardo mis cosas ¿Te muevas otra vez de cuarto? Sí, pero esta vez no me voy con las chiquitas ¿Qué? ¿Te vas al refugio? No Me voy del hogar ¿Cómo? Sí, chicos Yo me quiero ir a vivir con mi mamá y mi papá Claro, si Belén y Alejo están juntos Ay, la verdad te refelicito, Sol ¿En serio? Ustedes no se enojan, ¿no? No, al contrario, nos ponen recontentos Por vos y por Belén No, no, no A mí no me pone muy feliz Sí Los traiciono, ¿no? No, porque te voy a extrañar mucho, Sol Te voy a extrañar, ¿sabes? Yo también los voy a extrañar Pero bueno, los podemos ver todos los días, ¿no? Sí, siempre y cuando la bruja nos deje Y aunque no nos deje, nos vamos a juntar igual ¿No? Sí ¿Qué me va a hacer? Te voy a dar el castigo que te mereces ¿Qué? ¿Me va a poner en penitencia? No, querida Ahora te voy a dejar salir a la calle ¿En serio me va a dejar salir? Sí, mi cielo, te voy a dejar salir Pero ojo con volver con las manos vacías ¿Por qué me ensucio? Porque vas a salir a la calle a mendigar No, por favor, por favor, no Sí, por favor, por favor, sí No, Martín, no fue a mendigar de nuevo No, no Ahora espero que aprendas la lección Vos te lo buscaste ¿Ves? Ahí está Ahora todos te van a ver así Horrible Y ojo con volver con las manos vacías ¡Fuera de acá! Ahora van a saber quién manda acá Mi carta Ahora debe estar mendigando la calle Sí Pero basta de lamentarse Pero no puedo parar Ese martillo es re mala Con lamentarse No ayudamos a Cata Tenés razón ¿Y qué hacemos? ¿Le avisamos a los grandes? No Lo mejor Es pensar un plan Ultra secreto ¿Y cuál? No le preguntes a Nacho Sino a ¡Seber Nacho más! ¿Qué tenés que hacer para subir a Cata? Sí Antes que nada Escapar Hola Hola ¿Comiste hoy? Sí, sí Sabriel los preparó milanesas con papas fritas Y de postre de flancasero Oh, pero qué bueno ese saberio, ¿no? Bueno, mira, igual te voy a dar una platita por si te da hambre más tarde ¿Sí, mi amor? No, no, señora A mí me obligan A mí no me gusta estar así Ay, mi vida Ya sé A nadie le gusta pedir limosna Bueno, pero Tomá, toma el dinero Porque si no Los que te obligan Después se van a enojar Va a ser peor para vos ¿Sí? Ahí está, mi amor Muy bien Chao, linda Chao Chao ¿Te pensaste que no te había visto espiando? Eh, yo, yo le voy a explicar todo ¿A dónde te crees que vas? A vivir conmigo ¿Y tú qué haces acá? ¿No me tengo prohibida la entrada a este hogar? No estoy adentro del hogar Debería solo revisar la vista ¿Y usted debería revisar sus planes? ¿O piensa que se va a llevar a alguna de mis chicas así como así? Sí Porque Sol es mi hija Y usted no tiene ningún derecho sobre ella ¿Y de dónde saca semejante idea? Ay, veo que sigue sin informarse Sol no está acá por ser huérfana Sino para estar conmigo Yo me voy a ir con mis papás, eh Esto no va a quedar así No, por supuesto que no En cuanto pueda La hago echar del hogar A donde nunca tendría que haber venido Pará, dices si no es que Martirio nos mata Prefiero morir besándote antes que vivir sin tu amor Por mí sí Bueno, podrías golpear, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Sí, perdóname Pero tengo una muy buena noticia Martirio perdió un rehén ¿Qué decís? Sí, que Sol se fue del hogar para vivir con Belén y Alijo Pero claro, si son su familia Sí, me gusta, me gusta Ahora Martirio seguro está sufriendo como una loca Mejor que sufra Que sufra por sacarme las herramientas ¿Le sacó las herramientas? Sí, me las sacó Y no sé dónde las puso Delfina ¿Me podés explicar qué significa esto? Mi boletín, mamá, es eso Sí, ya sé No te hagas la graciosa Sabes muy bien de qué te estoy hablando Bajaste las notas en todas las materias Ay, por lo menos no tengo ninguna plaza, mamá ¿Sabéis lo que me cuesta estudiar? ¿Cómo que te cuesta estudiar? Si siempre fuiste una excelente alumna Antes, mamá Cuando estaba con mosca Siempre me insististe para que corte con el bono Ahora lo lograste, mamá No me molestes más con las notas Mirá, conmigo no te hagas la víctima Y baja el tonito, ¿eh? Mamá, ¿no te das cuenta que por algún lado tenía que flotar? Ay, pero esas son excusas, querida Antes no podías estudiar porque estabas con Cristian Ahora no podés estudiar porque no estás con él Basta, basta, mamá Andate, déjame sola No te soporto más Estás muy equivocada Ahora, menos que nunca voy a dejarte sola Mirá cómo quedaste por ese chico Vaga, rebelde y maleducada Te voy a seguir a sol y a sombra, Delfina Ya lo sabes Barbie ¿Qué? ¿Qué te pasa? Nada, ¿por? No sé, te veo rara ¿Segura que no tenés ningún problema conmigo? No sé, ¿no te enojaste conmigo por algo que te hice? No, 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 nada que ver Lo que pasa es que mañana tengo una prueba y, bueno, tengo la cabeza en cualquier lado No sé por qué, pero no te creo nada Esto nos viene bárbaro para la venganza contra Guille Ya que le gusta tanto hablar No, no entiendo nada ¿Qué vas a hacer? Vamos a usar su propio equipo de audio contra él Vos seguime ¿Qué haces acá? ¿Vos qué haces acá, Nacho? ¿Y nadie? Vine a rescatarte Nadie te está esperando Pero, si no le llevo la plata a Martirio, me va a castigar No importa, porque yo no la voy a dejar Esa mujer es muy injusta Y si, Bernachomán, no toleran la injusticia Vamos ¿A dónde? A pensar un super plan Si o si, vamos a vencer a nuestra enemiga ¿Qué hacen ustedes acá en mi plaza? Me contestan o no ¿Qué hacen aquí en mi plaza ustedes dos? No sabíamos que era suya, señor ¡Suélteme a lo pulverizo con mis nachos rayos! ¡Chu, chu, chu! ¿Eh? ¿Tú qué? ¿Qué? Por favor, señor, suéltelo a mi amigo Él es muy bueno, en serio No, está bien Gracias Ustedes dos no tienen ninguna pinta de andar necesitando plata Así que, ¿por qué estás mendigando vos? Es que... Es que sí Necesitamos plata para comprar juguetes Mira Ah, sí, sí Qué tonta que soy Necesitamos comprar Mira, me parece que me están mintiendo Me están tomando el pelo ustedes dos ¿Por qué estás mendigando? ¿Quién te obliga? Yo, señor, no le puedo decir ¿Ah, no? ¿Seguro? ¿Seguro que nadie te obliga a mendigar? Bueno, está bien Ahora se vienen conmigo los dos Les voy a mostrar algo muy interesante Un segundito nomás, vamos ¿A dónde? Vos venís conmigo Ya, sin un pecho ¡Vamos! ¿No olvidaste nada? No Ay, sí, me olvidé el cepillo de dientes Bueno, no importa Después compramos otro Bueno ¿Estás contenta? Contenta es poco, Belén Estoy re contenta Pero, ¿me da una cosa dejar a los chicos con esa bruja? Sí, pero A mí también me pone mal saber que ellos están ahí con ella Pero bueno, vos pensá que todo se va a arreglar pronto, ¿sí? Vos ahora tenés que pensar en tu papá Que él te necesita muchísimo Sí, tenés razón Sí, tenés razón Papá, ¿tú es ella de ruedas? Bueno Era una sorpresa, mi amor Y le pedí a Belén que no te diga nada Pero parece que no la necesito más Ay, te quiero mucho, papá Te quiero mucho Yo sabía que ibas a poder Yo sabía Mi amor, yo también te quiero Y te puedo asegurar que no lo podría haber hecho sin tu ayuda Y la de Belén ¿Esa varija? ¿Y esa ropa? Es mía Bueno, yo también te traí una sorpresa ¿Qué sorpresa? Me quedo a vivir con ustedes, papá Sí ¿Qué pasa? ¿No te gusta la idea? No me va a gustar, mi amor Te quiero, papá Te quiero Es la mejor noticia que me podrías haber dado, mi amor ¿Sabes que usted estas tazas las lava con detergente? Por supuesto El código municipal exige que se laven con jabón Y se enjuaguen con lavandina para desinfectar ¿Cuánto hace que no limpia los muebles, Averio? Esta mesada Es un cúmulo de bacterias En esa tabla usted corta la carne Lo he visto cortar el pan Y apoya la bandeja con las naranjas Es totalmente anti-higiénico Esas latas están asimétricas ¿Qué hace, Averio? ¿No le parece a usted que está exagerando un poco con sus bebidas? ¿Por qué no tomo un poco de conciencia? ¿Y quién es usted para decirme a mí cómo tengo que trabajar? Bien Ahora tengo que salir Cuando vuelva Quiero toda la cocina limpia y en orden Esta mujer ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa, padrino? Nada, nada Es esta tía que me vuelve loco Me saca de aquí ¿Qué te pasa, padrino? Buen día Bueno Mire, señora Yo al hogar ni me acerqué O sea que a mí no me eché la culpa de nada esta vez Yo no hice nada, ¿eh? No, quédese tranquilo Vengo a ofrecerle algo que tal vez le pueda interesar Tome Uy, pero esta ¿Estas no son las herramientas de guilla del pibe ese? Eran Ah, eran ¡Ja! ¡Ah! Ah, quiere decir que se portó mal y usted lo está castigando con esto, ¿eso es, no? Algo así ¿Le interesa comprarlas? ¿A mí cómo no? Yo las conozco A mí me encantaría, señora Pero, sabe No, no puedo Mire, le juro Ni un peso para el alquiler Tengo desesperado Estoy Bueno No importa Quédeselas igual No ¿En serio me lo dicen? Bueno, muchísimas gracias Estoy a su disposición para lo que usted guste, señora Ya que lo menciona Sí ¿Hay algo en lo que me podría ayudar? Pero, por favor Siéntese, señora ¿Cómo no? Dígame, por favor La escucho, la escucho Bien Usted hace bastante tiempo que conoce a los chicos del hogar, ¿no? ¿Podría darme un poco de información? Ah, ah, usted quiere que yo le cuente para así saber cómo manejarlas un poquito Es inteligente usted, ¿eh? Mire, porque... ¿Por qué es inteligente? Yo lo voy a ayudar Mire, me digo algo El peor de todos El peor es ese guille No me digas Por supuesto Porque él se hace el inteligente Y así maneja todo el resto, ¿entiendes? ¿Entiendes? Sí, sí Son mal bichos ese tipo Ojo, hay mucho cuidado Muchas gracias por esta información Por favor ¿Sabe una cosa? Señor Juntos Vamos a poder ayudarnos mucho Con todo gusto, señora Con todo gusto Torres Señorita Torres Sí, no, señorita Torres Vengan, vengan No tengan miedo, muchachos ¿Qué era lo que nos quería mostrar, señor? ¿Te gustan mis sillones? Esto, todo esto El callejón Sí, bueno, el callejón Pero aparte es mi casa Mi televisor ¿Eh? ¿Qué tal? Pero está roto Sí, sí, bueno, está roto Pero no tengo otro ¿Qué hacemos entonces? ¿Y esto? Sí, los diarios Para vos son diarios Pero para mí es una alfombra Bien mullidita Yo me tiro ahí Descanso ¿Eh? Ja, ja, ja Pero toda su casa es de mentirita ¿Cómo los juegos? ¿De mentirita? Es cierto Es de mentirita Todo Los sillones El televisor La alfombra Y no tengo techo además ¿Viste? Y cuando llueve Lo que tengo que hacer Es meterme Ahí en un tacho O abajo O cubrirme con cartones Si no me mojo todo Es feo Es muy feo Es cierto Muy feo Por eso si ustedes Siguen mendigando Van a terminar así como yo Pero a mí no me gusta mendigar Y no mendigues, mi amor Entonces, si no te gusta ¿Ya? Pero a mí me obligan ¿Cómo que te obligan? Para acá No le podemos decir, señor ¿Por qué no me puede decir? Porque si esa persona Se entera que le dijimos Lo va a castigar peor Si ustedes no me dicen ¿Quién los está obligando A mendigar? Lláman a ver No le vamos a decir nada ¿Escuchó? Muy bien Muy bien Si ustedes no me van a decir A pesar que yo los traje para acá Y ustedes no reaccionan Con todo lo que vieron Lláman a ver ¡Eh, wey, 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 ya va! Delfi, ¿qué te pasa? No puedo más, moca Te necesito Bueno, calmate Calmate un poco Para, no llorés Delfi, no llorés Bueno, calmate ¿Ya pusiste los micrófonos En el cuarto de las chiquitas? Sí, pero todavía no entendí Lo que querés hacer Es muy fácil La directora no quiere nada De parejas, ¿no? Entonces vamos a quemar A Guillermo y a Micaela A todo volumen Martín, sos un genio ¿Qué querés, Patricio? Viste, yo tenía razón ¿Qué? Recién vi cómo mirabas a Mosca ¿Te gusta, Barbie? Ay, Patricio, cortala Con las pavadas, andate No me voy hasta que no me digas la verdad ¿Te gusta así o no? Pero pará, no seas desubicado Te podés ir a estar sola, Patricio En verdad, admitilo Bueno, te vas, te vas ¡Te vas, te dije! ¿Qué? No puede ser que me guste Mosca No puede ser ¡Ajá! 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 ¡Ay! Por fin, por fin, no quiero ir a la cárcel Ustedes por más que nos quieran Se van a venir conmigo Y ya acabo ¡Vá! 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 Guillermo, mirá Se nos ve martirio No, Mica Estamos solos Eso es lo que ellos creen Hoy tengo ganas de mimarte un poco ¿Te traigo un jugo? Bueno, de naranja ¿Listo? Dale, así tú parte Mica, suerte que te encuentras en topo Que Pato te está buscando Está en el cuarto de las chiquitas Dale, anda Bueno, gracias No, pero mirá que es urgente, ¿eh? ¿Anda? ¿En serio? Sí, en serio Bueno, gracias Muy bien, te pasaste Ahora anda a preparar el equipo como te dije ¿Qué pasó? ¿Estaba la puerta abierta y entró basura? Uy, qué chistoso Para que sepas me invitó Martina Y cuida un poquito más a tu novia, ¿eh? ¿Vos con Mica? ¡No te metas! Uy, mirá quien habla El novio que le hace llorar ¡No te estás diciendo! No te hagas el Gil Recién la vi que salió llorando Como una loca para el cuarto de las chiquitas Anda y amigate Si te perdona, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se acabó hoy tus chicos? Sí ¡Dame, malo! Pero, pará, ché, un poquito Lo que pasa es que los encontré pidiendo en la calle ¡Cállate, un chón! Bueno Y me parece que alguien los está obligando a mendigar Y no me quieren decir quién Y, viste ¿Es verdad eso, chicos? ¡Jamás confesaré! Entonces me parece que los voy a tener que interrogar En la comisaría Por favor, Nacho, decíle No quiero presa Bueno, está bien Fue la directora del hogar ¿Qué directora y de qué hogar? La señorita Martirio Es la directora del hogar Un rincón de luz No, está bien Gracias, Hugo Dejá que ahora me encargo de Joan Y ustedes me van a contestar Unas cuantas preguntas más ¿Eh? ¿Te sentís mejor? Sí, gracias No 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 tenés que agradecerme nada, Delfi Sí que tengo moca Hizo muy bien que me escuchara, ¿sabés? Vos sos el único con el que puedo hablar Estoy muy sola, moca No, Delfina, no digas eso Conmigo sabés que siempre podés contar ¿Eh? Sos re dulce Mica, Mica, ¿estás bien? Sí, ¿por? Porque Juan Martín Pensé que te había hecho algo Tarado ¿Qué tarado que fui? No, Dice, calmate ¿Te preocupaste por mí? Más bien ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Qué te parece? Y es que me parece Que te quiero mucho No No, yo más No, no Yo más No, estás equivocada Yo más No, yo más No, yo Ya deben estar re pegados los novios ¿Escuchas algo? No, nada Esta cosa no funciona No puede ser A ver, déjame Mica Tenía muchas ganas de estar con vos A solas Yo también Siempre están los chicos dando vueltas Sí o si no está martirio No te dejas hacer nada Mica, ¿y ahora que estamos solos ¿Por qué no aprovechamos este momentito? No No, justo ahora, no Uy, que aparato de porquería ¿Vos no habrás tocado algo, Martina? Bueno, sí, un poquito ¿Y qué tienes? Es que no tenías que tocar nada Eso tiene Bueno, Juanma, no te pongas así Y dale, que no tenemos todo el día Dale, funcionó, te regalo un museo Basta, basta, me canse Voy a buscar un martillo Si no destrozo Dale, funcionó, te reviento Dale ¿Dónde vas tan amurada? Quiero que me expliques ya mismo ¿Qué haces encerrada aquí con un extraño? Gritando groserías por el parlante No, no puede ser Me gustas mucho, Mica Y a mí vos también, Guise ¿Estás más tranquilo? Sí Sí, pero no sabés cómo me puse Pensé que Pensé que ese nabo o la bruja te había hecho algo Martirio Lo que puede decir es que esa tarada me resbala No sé cómo hacés, Mica A mí me dan ganas de matarla cada vez que la veo Bueno, no hablamos más de ella ¿En qué estábamos? Bellándonos ¿Y? ¿Qué tal si seguimos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué día veo? Yo, la última vez que los vi Estaban en el cuarto de las chiquitas Y no sé por qué Pero me cerraron la puerta en la cara Y cambiaron de estar solos Ya se van a enterar de quién soy yo ¡Pero! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¿Y ya no? ¿Micaela? ¿Dónde se esconde? Así que ahora jugamos a las escondidas No ¡Está bien ahí! No importa Tarde o temprano Yo los voy a encontrar Ya van a ver Vení, mi amor Vení, mi amor Vení Espera Ahí está Cuidado Tomá ¿Qué? ¡No! Tené, 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 tené Me apoyo acá Me apoyo acá Ahí está Ahí está Ahora Tomá esta No, no, no Es así Ni loca Papá te caes y me muero yo No Sí, me caigo también Te morí Por favor No, por favor No, por favor No, no Listo, listo Te la ponés porque ya es suficiente por hoy Dale Dale, ahora anda a descansar. Por favor, hazlo por mí. Solcito, ¿me estás lista para salir? Sí. Pa, no te enojas si te dejamos un ratito solo. No. No, ¿a dónde van? Vamos a comprar vajillas. Porque ahora somos tres, necesitamos platos, vasos... O cualquier familia numerosa. Bueno, vos dónde descansaré. ¿Listo? Chao. Tres pasos. Uno por Belén, uno por Sol y uno por vos. Vamos. Buenas. ¿Usted es la señorita Martirio o la directora del hogar? Sí, señor oficial. Estos chicos estaban solos en la calle y dicen que usted los mandó a mendigar. Ah, ¿que yo qué? Ay, pero eso es absurdo. ¿Ustedes dijeron eso? Sí, porque es verdad. Ay, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo? No, es solo un juego. No ve cómo está vestida esta criatura. Se cree que es un superhéroe. Y en cuanto a ella... Bueno, aquí teníamos un caso mucho más complejo. Casualmente tenía su legajo entre mis manos. Antes, ella vivía con una pareja que la obligaba a mendigar. Tiende a repetir esa conducta. Los médicos la llaman conducta regresiva. Es un caso muy difícil. Entiendo. Bueno, creo que está todo aclarado entonces, ¿eh? Pero por favor, vigíleslos, ¿eh? Y que no se vuelvan a escapar, ¿eh? La calle es muy peligrosa. Sí, tiene toda la razón, señor oficial. Que tengan un buen día. Señora, no se la vaya a la presa. Chicos, por favor, pórtense bien. Y no los quiero ver otra vez jugando afuera solos. ¿Entendido? La próxima vez que hablen con alguien, los voy a hacer sufrir tanto, tanto, que no van a poder llorar. Usted no lo puede tratar así. ¿Cómo decís? ¿Para uno decís? La próxima vez que me con... sé. Te voy a cortar todo este hermoso pelo que tenés. ¿Me oíste? Cálmate, Cata. No sobres. Me da mucho miedo, Martí. Chicos, a nosotros también. Pero con eso no sobresoneas nada. ¿Qué pasa aquí? Nada. Nada. ¿Cómo nada? No, 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 no. A mí me vas a decir la verdad, ¿eh? Es que me caí jugando. Cata, contale la verdad. Eso, contale. Bueno, Martírio me castigó y me mandó a pedir en la calle. Hija mía, ¿qué estás diciendo? ¿Belen? ¿Me has apasionado de panqueques? ¿Panqueques? ¿Con dulce de leche? ¡Mierda! Bueno, te voy a enseñar. Es fácil. Bueno. ¿Papá? No, no, quédese. Yo sé que vos podés. Por favor, papá, tenés que poder. Tenés que llegar. Sí, lejosísim. Vas a poder. Dale. Dale. Dale, tranquilo. Papi, poquito. Dale. Dale, papi. Despacito. Dale. Vos podés. Vos vas a poder. Dale. No puedo creer. Dale, papi. Dale, ¡Ay! ¡Camine! 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 Oiga, a usted. A usted la estaba buscando yo. ¿Sí? ¿Para qué? Estoy enterado de todo, pero con tocatalina. Y sepa una cosa, señora, esto no va a quedar así. Ay, Saverio, no sé de qué me está hablando. ¡Ah! Usted sabe perfectamente bien de qué le estoy hablando. Señora. Lo único que hice fue ponerles límites a estos chicos y se los voy a seguir poniendo, Saverio. ¿Le gustó a usted o no? Una cosa es ponerles límites y otra muy diferente es estar torturándolos. ¿Qué pasa, Saverio? Ay, no me pasa nada. No, no, amigo, ¿eh? Mírenme a los ojos. ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo?